El personal de movilidad en León notificó a 46 adultos mayores que su tarjeta Pagobus quedaría reactivada en un periodo no mayor de cinco días hábiles. Esto después de protestas de estos adultos mayores porque ya no podían usar sus tarjetas. Este miércoles personal de movilidad y de la dirección de gobierno sostuvieron una reunión con estas personas que ya habían llevado a cabo manifestaciones, lo que les impedía la falta de activación de sus tarjetas, les impedía usar el sistema integrado de transporte. Esperemos que esto se solucione. A más tardar en cinco días hábiles podría ser posible. Platicamos con uno de los usuarios del Pagobus gratuito que prefirió omitir su nombre y esto fue lo que planteó. Eso de mal uso, no, 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 que no lo demuestren, que le hicimos mal uso. Bueno, ellos tienen el pretexto de que lo usamos seis veces, más de seis veces a un día, pero eso nunca nos lo notificaron. Y además no debe haber un límite, no debe de existir un límite. ¿Por qué? Porque muchas personas andan trabajando, andan en un lado y en otro, ¿no?